Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa 2 y 3 de diciembre, es la Teletón, el abrazo de Chile, es la gran oportunidad entonces de solidarizar con tantos niños y niñas y personas también que necesitan de la ayuda de la Teletón para su recuperación. Estamos acá en el estudio con Vicente Jopia, que es el niño embajador, en realidad es la familia embajadora, está Marlén Pérez, que es la mamá, está Antonio también, el papá. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Vicente, ¿por qué es el niño este año embajador o la familia embajadora? Él se atiende en la Teletón desde hace años. Sí. Él está, tiene siete años ahora, está en segundo básico, el colegio San Fernando, en Buin, y se, ¿por qué se atiende en la Teletón? Porque tiene una, padece una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, que eso le genera una fragilidad en los huesos. A ver, Marlén, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo es que tú te enteras de esta patología que me imagino que es poco frecuente o poco conocida, al menos? Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, a mí me detectaron la enfermedad de Vicentito a los cinco meses de embarazo. Y nosotros, bueno, la verdad es que nunca habíamos escuchado de esta enfermedad. Después, cuando llegamos a la Teletón, ellos nos ayudaron con todas las dudas que teníamos, porque la verdad es que no sabíamos cómo enfrentar esto. Y bueno, y así lo hemos llevado. Pero, Antonio, ¿por qué es necesario que Vicente se trate en la Teletón? ¿Qué es lo que le genera esta patología en su cuerpo, en su movilidad? Él está, él se usa silla de ruedas, ¿por qué? Claro, como usted muy bien decía, bueno, Vicente tiene osteogénesis imperfecta en grado tres, digamos, más conocida como hueso de cristal. Sí. Vicente entró a los dos meses de vida, digamos, a Teletón, y desde ahí ellos nos enseñaron a poder tomarlo, poder conocer de la enfermedad, porque para nosotros de un principio fue como muy, muy, muy doloroso, digamos, cuando nos explicaron del tema, no sabíamos mucho. Entonces, Teletón nos apoyó, nos explicó. ¿Pero qué consecuencias tiene en el cuerpo de Vicente, en la movilidad de él? ¿Y de qué manera la Teletón y sus tratamientos le ayudan? Bueno, principalmente, principalmente le hacen terapia de quine. Claro. Y piscina, que le refuerza la musculatura en su cuerpo, entonces, eso le permite, pucha, en alguna caída, que lo sostenga, que no sea tan fácil que se fracture. Y más que nada son esas las terapias que él siempre ha tomado. ¿Por qué está en silla de ruedas? ¿No puede caminar? Claro, lo que pasa es que Vicente fue, ha sido operado, se le han puesto unos pernos telescópicos, y ahora, en noviembre del año pasado, le tuvimos que cambiar los pernos, y ahí vuelve como a cero. Entonces, ahí empieza nuevamente, en Teletón, la rehabilitación, tanto de terapia de piscina, como con Pedrito, que lo atienda él, en la parte de quinesiólogo, y bueno, y muy pronto Vicente ya va a estar caminando, así como va, va muy bien. Ahora, Vicente, ¿cómo te tratan a ti los compañeros en el colegio? ¿Qué te dicen? No, no, me dicen, o ya, no sé. Te cuidan. ¿Te cuidan? Sí. ¿Nunca se ríen de ti, ni te hacen bromas pesadas, nada de eso? No. ¿No? Qué bueno, ¿ah? Porque eso es un tema súper importante también, ¿no? Sí. La, la, perdón, la verdad es que él ha estado desde prekínder con sus compañeros, y, y ahí el colegio se ha portado súper bien porque lo integraron excelente, a mí me da la facilidad de ir al colegio, los recreo, y no, los niños lo cuidan, aparte que el Vicente tiene su personalidad tan exquisita que, que lo quieren todos, sí. Por lo general, nunca está solo, uno lo va a ver y siempre está rodeado de niños, él como muchas veces, no sé, porque sus compañeros están jugando a la pelota, pero era el árbitro. Claro. Él lo integra, lo integra, entonces él busca su. Eh, este, Vicente, ¿tú sabes que te tienes que cuidar de las caídas y todo eso? Sí, yo sé, desde chiquitito. Desde chiquitito. Por ejemplo, ¿qué, qué haces para cuidarte? Eh, no caerme, no, como me ya oye, pero, a ver. Eh, te, te, no corres por lugares así, peco, donde ahí te puedes tropezar y todo eso. Sí. ¿Ah? Y, eh, el hecho de ir todos los días o no sé cuántas veces a la semana a la teletón, eh, ¿a veces te aburre, te cansa? A veces, pero muy poquito. Muy poquito. Y, y tú has notado el, eh, cómo tu cuerpo va fortaleciéndose, te sientes cada vez más fuerte. Sí. ¿Sí? ¿Te sientes más seguro? Sí. Eh, y eso es súper importante para él. Ahora, ¿él tiene también apoyo psicológico para llevar adelante esto? La verdad es que no, hasta ahora no lo ha necesitado. Eh, nosotros hemos, siempre hemos conversado con él y con mi otro hijo Álvaro, eh, explicándole como niños que en realidad tiene que cuidarse, que, que él tiene sus huesitos frágiles, y a medida que, que él ha ido creciendo, claro, ahora ha hecho preguntas así de, no sé, por qué él tiene sus huesos frágiles, por qué no puede jugar igual que sus otros compañeros, pero siempre yo tratando junto a Antonio de explicarle, eh, con palabras para él que lo logre entender. Hasta el momento no, no ha tenido ayuda psicológica porque no lo ha necesitado, no ha sido, él lo ha tomado súper. ¿Y ustedes? Nosotros, bueno, al principio cuando llegamos a la Teletón, eh, antes siempre la veíamos, pero estar ahí en la Teletón, eh, el primer día yo me acuerdo que quedamos, eh, como choqueados de ver tantos casos que yo dije, Dios mío, lo mío no es nada en comparación con otros niños. Entonces, eso a mí, aunque no sé si suene mal, pero a mí me dio fuerza para, yo dije, no, tengo que salir adelante con mi hijo porque él es un niño que hace todo, tiene su vida normal, sí, lo único que él tiene que cuidarse de, de las caídas. Pero es un niño súper inteligente, eh, alegre y no, feliz con mi chiquillo. Y Antonio, ¿qué significó para ti cuando este, el, el, el doctor les da este diagnóstico, tú empiezas a ver lo que significa, lo que van a tener que enfrentar? Bueno, yo, para nosotros, para mí, como papá, eh, fue fuerte, la verdad, cuando nos dijeron esto, yo renegué mucho contra el, contra Dios, yo renegué, lo reconozco, pucha, decía, ¿por qué a mí? Pero después me fui dando cuenta que, ¿por qué, por qué no? O sea, ¿por qué no a nosotros? Y, y una cosa que, que siempre la comento, que hay una tía de Marlene que vive en el sur, que nos dijo, nos mandó un video, que sale en YouTube, que dice, yo tengo un niño especial. Y, y vi ese video, y me cambió el chip, como que diciendo, eh, que Dios le manda hijos especiales a los papás especiales. Y la verdad que yo me considero, junto con mi, con mi esposa, que lo hemos conversado con Marlene, que somos una familia especial, con, que tratamos de, de siempre estar dándole, poniéndole el hombro, somos felices, estamos siempre con muchas ganas que Vicente vaya evolucionando bien. Es así lo veo yo. Ahora, ¿ustedes han logrado tener una vida de familia, este, armoniosa, normal, o todo el tiempo se sienten como distintos, o, eh, ¿cómo es la relación con los amigos, con el resto de la familia? Bueno, al principio, eh, igual fue con, con un poco de angustia, porque yo personalmente no quería que nadie casi lo tomara, porque me daba miedo que lo fracturaran, o que le pasara algo. Entonces, eh, pero la teletón nos ayudó a, digamos, a, a comprender que en el fondo él, hay que tener cuidado, hay que saber tomarlo, cuando era guaguita había que tomarlo en bloque, pero que él necesitaba tanto cariño y amor de, de toda la familia, de las amistades, como cualquier otro niño. Entonces, a mí, inmediatamente me cambió el chip, porque yo dije, ay, lo queremos tanto, que yo creo que él sienta eso. Entonces, eh, a nuestra familia, a los tatas principalmente, que ellos lo querían tomar, les enseñamos a cómo, y de a poco nos fuimos soltando y tenemos una vía como cualquier otra familia. Eh, Vicente, tú no eres muy regalón, así como, y hacer patalete, quiero esto, 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 y que te den el gusto en todo. No. 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 Más o menos. Eh, a ustedes les ha pasado de, de, de tener, este, como de tratarlo de manera demasiado. Diferente. Claro. No, no. Son regalones. Claro, pero lo que pasa es que igual no explicaron, me acuerdo, una psicóloga, igual nos dijo que la tratáramos de no, como no hacer diferencia, que marcáramos mucho, digamos, a un hijo. Entonces, en el fondo, los, nosotros a los dos los queremos por igual y tratamos de no hacer diferencia. Eh. Claro. Y no, y los dos que si a veces quieren algo, eh, Vicentito a veces igual quiere manipular un poquito, pero no, no le aguantamos nada. Él tiene que responder igual que su otro hermano. Claro. Recordemos que eh, Ricky Martin se reunió contigo. Ah. Sí. Simpático Ricky Martin. Sí. Sí. Piola. Eh. También fuiste a ver a La Roja en Pinto Durán. Sí. También. También. ¿Y qué tal? Bien. Sí. ¿Simpáticos? Sí. ¿Te gusta el fútbol a ti? Sí. Tengo entendido que este Alexi Sánchez es el que más admiras. Sí. Sí. Y él te mandó un saludo. Sí. O sea, Feli, todo el mundo te ha, te, te, te ha regaloneado mucho últimamente, ¿ah? Sí. ¿Y don Francisco? Sí, también. También simpático. No hay nadie pesado, ¿ah? No, don Francisco, bueno, cuando compartimos con él, eh, los niños a nosotros nos llama la atención que los chiquillos le hablan, nuestro día le hablaban en inglés, eh, él ha sido una persona muy, muy cercana. Sí, claro. Oigan, este, si ustedes hubieran tenido que, eh, si la Telestón no existiera, digamos, eh, esto hubiera sido una, una patología así como imposible de, de financiar. Sí. Para el tratamiento, ¿no? Sí, eh, por las terapias, que las terapias, como todos deben saber, son carísimas igual, sobre todo si hay, no sé, diez sesiones de alguna terapia, más las operaciones, entonces, gracias a Dios existe la Telestón y puede atender a muchos niños. Sí. Ahora tú, eh, esta enfermedad poco frecuente, pero tú me dices que a, a propósito de lo que ustedes vivieron, conociste muchas personas que tienen este problema. Sí. Y que no se conoce. Eh, claro, hemos conocido muchas personas con esta enfermedad, ha habido gente que, de hecho, yo tuve la, la, la suerte de que mi doctor lo vio en el embarazo, pero hay otras, a otras personas que no, que tuvieron sus hijos y y tuvieron por parto normal y se les fracturó mucho más el, el bebé, entonces no, no, no supieron qué hacer. Ahora, ¿esto es solo quinesiología o también necesario medicamentos? Sí, medicamentos. Sí, medicamentos de, de, de calcio, vitamina D, que es lo que él toma, y bueno, y sus terapias. Y también hay un tratamiento que él recibe en este momento cada cuatro meses que es pamidronato, que es fijador de calcio. ¿Y es muy caro? Sí, pues igual es caro. Pero, nada, pues hay que hacerlo nomás, pues sí, todo por él. Eh, Antonio, eh, tú, eh, trabajas, me decías que eras, eh, comerciante. Sí, pues yo, yo soy, yo trabajaba antiguamente en una editorial en Santiago. Ajá. Y me, por el tema de acompañar más a Marlene cuando Vicente estaba hospitalizado, tomé la decisión de que un vecino me metió en el tema de las frutas. Yo, yo soy frutero, digamos, tengo un local en el centro de Wynn y trabajo en la feria de Wynn, la más grande que hay, digamos, en la comuna. Trabajo dos días, o sea, tres días, el jueves, sábado y domingo, estoy ahí con, con mis clientes también en dos. Y Marlene se ha dedicado a trabajar por, eh, la familia y por, eh, Vicente, ¿no es cierto? Sí. Ahí dedicada de cien por ciento. ¿Alguna vez han sufrido algún tipo, ustedes han sentido algún tipo de discriminación, de que los miraran de manera especial, rara, sentirse incómodos? No. Nunca. No. 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 Nunca, nunca. Es que nosotros también tratamos, yo lo que, bueno, siempre les digo a los niños es que, que saluden, yo siempre, no sé, como que esa, esa parte yo la tengo como bien integrada, que yo digo, hijo, el saludo, lo más barato. Saluden a la gente, entonces yo, yo como yo soy así, Marlene, la gente igual nos considera harto en el colegio, eh, tenemos muy buenos amigos, que compartimos mucho. Uh-huh. Así que no, no lo hemos sentido, no hemos sentido esa, esa diferencia. Bueno, ustedes se atienden en la teletón acá de Santiago. Sí, en Ecuador. ¿Cuántas veces a la semana? Eh, bueno, vamos dos veces a la semana a terapia. Eh, siempre son diez sesiones, después control, nos derivan, sí, primero estuvimos en quina, después nos derivan a piscina. Uh-huh. Y así va. Bueno, o sea, ustedes, eh, ahí, ¿cuánto tiempo más van a tener que estar, este, eh, acudiendo a la teletón? Eh. ¿Para siempre? Para siempre. Sí. Hasta que nos echen. No, para siempre. O sea, es algo que hay que mantenerse. Mantenerse, y de hecho, cuando a veces no, no, no hay terapia, porque hay, como hay tantos niños que necesitan las terapias, a veces cuesta tomar hora también. Eh, le dan ejercicios en la casa, que también reforzamos. Y los hace. Sí, los hace. Sí, los hace. Bueno, venías con el, eh, con el celular jugando ahí, este, eh, Vicente es un niño como todos, por supuesto, eh, así que es el, la familia embajadora de esta teletón en dos mil dieciséis, el abrazo de Chile, recordemos que son más de treinta mil millones de pesos los que hay que recaudar, así que están ahí recorriendo todos, eh, los medios de comunicación para justamente, eh, convocar, motivar a, a la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, nosotros como familia igual, nos consideramos este año, eh, e ir a la gira, partimos en Arica, sí, y después estuvimos en algunos lugares del sur, digamos, de aquí de Santiago, llegamos hasta Talca, motivando a la gente, que se, se empape de esto, porque realmente teletón nosotros, para nosotros ha sido todo. Mucha gente igual me ha preguntado si alguna vez hay tenido que pagar algo, Antonio, no, jamás, más, ha sido un apoyo incondicional, y eso se lo hago, yo se lo transmito a la gente, y le digo, muchas veces, las puertas de teletón están abiertas, o sea, pueden ir, gente que no sé, que desconozca el tema, vayan, vayan, vean. Y vean todo lo que hacen. Todo lo que hacen. Hasta Jorge González ahora. Sí. Sí. Ah. Él también se está atendiendo ahí. Sí. ¿Lo han visto alguna vez? No, no lo hemos visto. No lo hemos visto. No. Bueno, muchísimas gracias a Antonio Jopia, a Marlene Pérez, papá y mamá de Vicente, eh, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, yo sé que de estar cansado, mucho trabajo, ¿Ah? Este, lo que se viene de hasta este fin de semana de la teletón, el abrazo de Chile, que les vaya súper bien, ¿Ah? ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Ah, el saludo, ¿Cierto? ¿Verdad? Saludos. Eh, quería enviar un saludo a mi mamá que me está escuchando en el mercado Franklin, a todos sus compañeros, eh, y a mi cuñada que ella nos está ayudando en el negocio, mi cuña bárbara, así que. Saludos. Muchas gracias, y a la familia. A mi nina. ¿A quién? A su nina. A mi nina, y si, y si el tío, el tío Pecho está viendo este video, esta, esta radio, pues, un saludo. Gracias. Sí, lo está viendo. ¿Y tú no le vas a mandar un saludo a la gente para que nos copiaren este? Eh, sí, pues. Hola, soy Vicente, así como lo haces tú. Ah, bueno. Hola, soy Vicente, niño embajador de Estadeletón. Un cariñoso saludo a toda la gente que está viendo Radio Cooperativa, y aporten, y súbense a la campaña, para que juntos nos demos un abrazo chile. Muy bien, perfecto. Y claro que lo están viendo a Radio Cooperativa punto 12. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las nueve. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Herbalife Nutrición. Alimenta tu bienestar. El verano ya está aquí.